Hola y bienvenidos a Oshbar Live. Bueno, hoy les traigo un videíto que me pidieron ya que en mi estado noté que iba a venir de Combras, escribieron, podía hacer un video sobre las cositas que iba a comprar y bueno, decidí traerlos conmigo a Primark a ver qué chulerías nos encontramos. Así que sin más, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los 110 de Harry Potter! Bien, espero les haya encantado este video Y si te gustó, espero que le hayas dado una manito hacia arriba Si no te has suscrito, espero que te suscribas Y bueno, dejes tu comentario Que fue lo que más te gustó De las chulerías que tiene Primer para todos ustedes Así que sin más, nos vemos la próxima Chao Chao